Para este peinado necesitaremos horquillas, gomas y un pañuelo. Separaremos el pelo en dos mechones y con el pañuelo doblado a la mitad lo colocaremos detrás sujeto con una pinza. Los mechones que habíamos separado con anterioridad los dividiremos en dos y junto con el extremo del pañuelo formaremos una trenza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repetiremos la misma acción con el otro mechón de pelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos el pañuelo sujeto quitaremos la pinza. Colocaremos las trenzas alrededor de la cabeza como si fueran una corona sujetándolas con horquillas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.